Hola amigas de YouTube, ¿cómo están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen y en esta ocasión no les traigo una receta de comida, pero sí les traigo la ganadora de la torteadora que antes que nada quiero pedirles mil disculpas porque no les había traído esta resolución que tenía que verla ya como tres meses, yo pienso que estoy tarde, pero no es porque hubiera querido yo, ahorita les voy a platicar un poquito, pero miren, esta cajita ya tiene ganadora, así es, pero ahorita todavía no se los voy a decir hasta que les explique un poquito porque les había quedado mal, no sé si recuerdan que yo antes estaba en el departamento, entonces con la primera ganadora le mandé su torteadora que fue Ailín, entonces le mandé su caja de la torteadora, esa colaboración lo hicimos con mi amiga Carolina, entonces se me había extraviado, el correo sí la regresó, pero la oficina de los apartamentos donde vivía, por allí fue donde se extravió, que la dejaron fuera del departamento, en eso nosotros nos movimos, cuando quise regresar para recuperar la caja y todo, resultó que no, que usted no está a su nombre del departamento de usted, que no más de su hija y de su esposa y bla, 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 bla. Entonces eso me desanimó muchísimo, dije, me desanimó tanto, tanto que dije yo, no, 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 eso no puede ser posible, me desanimó sinceramente de hacer sorteos porque dije, si no le van a llegar las cajas, las cositas a las ganadoras, pues qué caso tiene, verdad, hacerlas, bueno, para no hacer ese cuento grande, bueno, el caso es que, dije yo, yo ya esperé y esperé, traté de resolver, ahora lo que se me ocurrió fue mandarle la caja a nombre de mi hija, a la ganadora Aileen, y si le llegó, por ahí me mandó ella un mini video. Hola, soy Aline Níñez, la ganadora del sorteo de la torteadora que hizo la señora Carmen Ochoa, me acaba de llegar la torteadora, aquí está. Me manda también dos mandres, la torteadora, y una duya, aquí está la torteadora. Gracias señora Carmen, muchas gracias. Como pueden ver, ella está muy contenta, súper contenta porque le llegó su torteadora, le mandé dos mangas pasteleras también grandes para hacer churros, le mandé una duya, entonces pues ella está muy contenta, espero que así a María, bravo, bravo, le llegue su torteadora también, y ella también esté tan contenta como la primera ganadora. Ok, para nosotros más vale maña que fuerza, y voy a estarlo mandando pues a nombre de mi hija, así cualquier cosa, y no va a haber ningún problema. Bueno, eso espero, ¿verdad? Pues nada mis amores, muchísimas gracias por haber participado, y muy pronto viene el sorteo de la ninja, ok, así que estén al pendiente por favor. Pues nada mis amores, muchísimas gracias por haber estado aquí, y llegar hasta el final, y no se me pongan celosas, mejor participen para el siguiente sorteo, para que te toque a ti. Las quiero un montón. Bueno amigas, pues aquí estamos ya, miren, en YouTube Random, aquí, este es el que va a escoger la ganadora o el ganador, entonces, aquí lo que voy a hacer, me voy a ir a mi video de colaboración de lujo, que se llama, aquí estoy, miren, con mi hija, entonces voy a copiar el link de este video, copy, y me voy a ir aquí, y voy a pegar aquí el link. Ahí está, y ahora voy a copiar los comentarios. Ahí está, miren, cargando todos los comentarios. Ahí está, ya terminó de cargar los comentarios. Son, en total, aquí me dice, 538 comentarios por todos. Entonces, voy a escoger uno. Aquí dice, random pick winner, o sea, random, escoger un ganador. Aquí, como pueden mirar, miren, María Bravo o random me dio otra ganadora. Vamos a chequear su cuenta de YouTube, a ver si está suscrita al canal de mi hija, y pues a mi canal de su servidora. Aquí en esta parte, miren, dice suscripciones. Qué bueno que ya tiene abierto su canal. Vamos a ver, a ver si estoy yo por aquí. Vemos, ver todo. Ahí está. O sí, como pueden ver, miren, aquí, efectivamente, este es el canal de mi hija, Daniela Escalera. Efectivamente, sí. Ella aquí sí está suscrita al canal de mi hija, que esa era una, pues, de las reglas, se puede decir. Efectivamente, miren, aquí estoy. Yo también. Así que, pues, hasta ahorita, si ella compartió en Facebook los dos videos, quiere decir que María Bravo, pues, eres la ganadora. Así que, por favor, en cuanto puedas, comunícate conmigo por medio de Facebook. Efectivamente, María Bravo, mira, sí calificas para ser posible ganadora, ya que estás suscrita a los dos canales, al de mi hija y al mío. Ahora no más falta verificar que hayas compartido en Facebook los dos videos. y si sí los compartiste, pues, tú eres la ganadora. Así que, comunícate por vía inbox en Facebook. Muchas gracias por haber participado. Y a las demás que no ganaron, próximamente, viene más sorteos. Bueno, ahora que ya vieron que la ganadora fue María Bravo, muchas felicidades, amiga. Ahora las invito a que se pasen por el canal de Daniela Escalera, que es mi hija, para que miren quién fue la ganadora de esta colaboración con ella y miren quién ganó la plancha y todas las cositas que ella regaló. Así que, pásense a su canal también. Daniela Escalera Ochoa. Ella no quiere ser Ochoa, pero yo le pongo Ochoa.